Marjorie de Sousa niega que siga peleando por el 25% del sueldo de Julián Gil como pensión alimenticia para su hijo Matías y explica cuáles son las fechas en las que el actor y padre de su hijo dejó de depositarles dinero. No es cierto, es completamente falso y la única persona que ha apelado, recontrapelado todos los amparos, todo lo que ha podido meter, pues la otra partida. No corazón, no, 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 me imagino que lo que vio fue los últimos ingresos que tuvo de Televisa, obviamente se acumulan y pues mostró una cantidad que es lo que recibe por lo que le pagan por su mensualidad, son cuatro meses, algo así, pero no, creo que es junio, julio, agosto y adelante no se ha pagado. Y no voy a volar más, les mando un beso enorme, les doy las gracias, les mando, todavía no tengo, imagínate, todavía no lo tengo. Así que tengo que esperar porque es un proceso larguísimo, no tengo el pasaporte todavía. La venezolana reveló que desde que vive en México ha adoptado la tradición de conmemorar el Día de Muertos. Desde que llegué a México se me hacía como súper curioso el tema, cómo festejaban ustedes ese día tan especial y fui como investigando, viendo, me llamó tanto la atención y se me hizo tan bonito. Se me hace una forma tan delicada de recordar a todas las personas que no están con nosotros y que además seguimos amando. Y sí, ya monté mi altar y ahora me robé ese ritual hermoso que ustedes hacen y me encanta. Y yo siento que sí, que sí bajan y que sí están con nosotros y tenerlos ahí. Marjorie de Sousa acudió a la celebración por los 20 años de una famosa revista de moda. ¡Susa acudió a la celebración!